Hola y muchas bendiciones en este tiempo. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Es importante ver cómo está nuestro corazón. El título de hoy es Anestesiado por el dolor en el alma. Sabes que cuando hay sufrimiento de largo tiempo, nuestra alma sufre y empieza a anestesiarse. A veces ocurre que las decepciones, las traiciones, la tristeza de muchos años o de mucho tiempo, empieza a anestesiar nuestro corazón. El vivir con miedo también anestesia nuestro corazón. Y nos volvemos insensibles, perdemos la sensibilidad que teníamos. Y eso afecta nuestra relación con las demás personas, afecta nuestra relación matrimonial, se enfría, se plastifica. A veces nuestro corazón se vuelve insensible a la necesidad de otras personas y ya no nos importa la gente. Esta insensibilidad empaña las relaciones. A veces para alguien que tiene un corazón sensible, es muy importante visitar al que ama, al que lo hace sentir bien, pero también va y visita a personas que tal vez tienen conversaciones diferentes, como esos abuelitos que están solos, o esa persona que está enferma y lleva mucho tiempo en la cama. A veces no son visitas divertidas, pero sin embargo uno tiene la sensibilidad que lo inquieta a pasar periódicamente tiempo con esas personas. El tema es que estas situaciones que te decía es como que empañan y enfrían nuestro corazón. Estas situaciones que yo te estaba diciendo a veces apagan esa sensibilidad con Dios, con la gente, con quien sea. Pero principalmente cuando nuestro corazón está viviendo estas cosas, y ahora en pandemia pasó mucho, es que nuestro corazón se insensibiliza a Dios. Estos cristianos que oían la voz de Dios, que Dios les enseñaba, los guiaba de la mano, parecería que Dios no les habla más. Es más, ellos dicen, Dios no me habla. Pero en realidad, ellos no escuchan. Otros dicen, yo sentía como Dios me guiaba a hacer este negocio, no hagas esto, anda para allá, vení para acá, te voy a ayudar. Y ahora no sienten ninguna guía. Esas personas que en otro momento caminaban como cristianos muy encendidos, ahora abren la Biblia y la Biblia se les volvió rutinaria, porque no hay nada nuevo que venga vivo de la Biblia hacia ellos. La palabra de Dios no se activa en ellos, no reciben cosas nuevas, cosas frescas. Y por no recibir esa revelación de Dios, tampoco se activa la fe, porque la fe viene por el oír, las revelaciones de Dios, la palabra rema de Dios. Entonces, el corazón se va sensibilizando, no sólo con la gente, no sólo con el necesitado, sino que se va insensibilizando en la relación con Dios. Y eso afecta nuestra fe y eso te debilita. Así que, quiero animarte a que hables con Dios, que entregues todas esas cosas que generaron que esto se vaya enfriando y que le permitas a Dios darte un corazón nuevo. La Biblia dice, quítense de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. Dios nos anima a tomar la decisión de tener un corazón renovado y un espíritu renovado. Y una promesa del cielo que te quiero regalar. Dios dice en Ezequiel, les voy a entregar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo adentro de ustedes. Así que, te invito a que abras tu corazón y recibas lo que Dios tiene para entregarte ahora. ¿Qué es? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Voy a bendecirte, pero antes quiero guiarte a que hagas una oración que te predisponga a recibir la bendición. Decirle así al Señor. Señor Jesucristo, hoy renuncio a la tristeza, la amargura, el miedo, las frustraciones, el dolor o cualquier cosa que me haya insensibilizado con los demás y en la relación contigo. Dios mío, hoy te pido que me llenes de un espíritu nuevo, un espíritu de hambre de las cosas lindas del cielo y me des un corazón sensible, receptivo a tus cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, yo te bendigo por esa oración que hiciste. Y declaro en el nombre de Jesús que vas a recibir un espíritu nuevo, enamorado, encendido, activado, interesado también por las personas. Vas a recibir un corazón nuevo, sensible. Vas a empezar a descubrir de nuevo la voz de Dios. Vas a sentir la guía de Dios. Vas a sentir el abrazo protector del cielo. Vas a sentir y vas a ver luz en los momentos difíciles porque Dios va a estar contigo de una manera nueva. En el nombre de Jesús te bendigo ahora, bendigo tu vida y declaro que tu corazón comienza un bendito proceso de transformación, de sensibilización. Cada vez vas a ser un poco más feliz. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.